Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al tono de Ciudadanos, que también quiero ir a la vida también del señor Carbiel, en el sentido, parece, pienso que está obsesionado conmigo. Yo le quiero trasladar que no estoy obsesionado con él. Lo único es que mientras él insulte al Partido Socialista, que tiene 140 años, yo lo voy a defender a ustedes, y lo siento, y lo voy a defender. Pero usted insulta continuamente al Partido Socialista. Por otro lado, quiero también recomendar al señor Carbiel, que sea parte de los anticapitanistas, pues que le vayan a la genealogía política, y se lo desea, porque el tono que ha entrado hoy ha sido al corredor y me agrada aproximadamente. Por otro lado, el señor Saldaña, pues yo creo que está traumatizado con la alarma, está traumatizado. Eso es cuando usted le paró a la policía, ¿eh? Eso es lo que le pasó a usted. Yo creo que está traumatizado. Y usted que ha dicho mucho sobre la isla de las circunstancias, y sobre todo sobre los líos, usted necesita siempre un lío. Usted es un mal tentador para esta ciudad. Es un mal tentador para la ciudad. Y hay que combatir el virus que tenemos actualmente con el coronavirus en nuestra ciudad, en el conjunto de este país. Pero también el virus de la división de usted, de restar, de destruir. Eso es lo que hace usted. Es lo que ofrece usted a la ciudad. La división, rechar, y sobre todo la destrucción. Eso es lo que ofrece usted. Porque mientras mi compañera Carmen Collado estaba con las ayudas extras de los cuatro millones de euros, para que no le faltaran a los ciudadanos nada, absolutamente nada, durante la pandemia, usted estaba en contra del público local. Mientras que Ana Erika estaba montando el polideportivo, el dispositivo del Kiko, para llevar alimento a las personas que no los necesitaban, usted se paseaba a cogerer con toda oscuridad. Y cuando estaba en todo el mundo, empezaba la alarma y estaba en su casa. Mientras Apocama organizaba las actividades culturales, para que después de la charla de alarma, los bautistas nerezanos puedan tener una actuación, y sobre todo, a su aspecto físico, con más solvencia, usted se dedicaba a hacer su propia Junta Nacional, ¿vale?, o su fiesta personal. Mientras que el señor Cabello planteaba y ejecutaba la licenciación de los colegios sin ayuda de la Junta de Andalucía, señores de Ciudadanos, sin ayuda de la Junta de Andalucía. Y usted no dio la obra. Pero aquí en menos el loga de Jerez Capital, más capital para Jerez. La licenciación lo está asombrando este ayuntamiento a pulmón, a pulmón. Porque la Junta de Andalucía estaba en busca y pastura. Y mientras el señor Pérez estaba junto a la policía, bomberos, protección civil, en el campo, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas, el señor Sarraña se lo saltaba. Mientras la señora Gallardo trataba para firmar convenios con las asociaciones o ayudas de lucha y busca de fondos para el gran turístico de la ciudad, usted, el señor Sarraña, echaba, diría hace todo el tiempo. Estaba conspirando. O gritando con amontillado. Mientras la señora Álvarez estaba ordenando las cuentas para atender las necesidades de la ciudad, invirtiendo, reactivando, pagando a proveedores, ayudándose todo en la hostelería. Usted conspiraba en contra de Jerez y, sobre todo, con alguna izquierda. Alguna. Mientras la señora Álvarez se coordinaba a todos y se coordinaba con otras administraciones, usted se dedicaba a generar creación. Usted se dedicaba a los enfrentamientos. Usted se dedicaba a los inmigrantes digitales. Usted se dedicaba a ser productor cultural. Usted se dedicaba a ser un conductor potencialmente peligroso. Usted dice que Jerez es como predicar un piloto a un Ferrari. Pero para un Ferrari, a que sea un buen piloto, a que sea seguro, a que sea inquietuoso y, sobre todo, a que sea tu mente. Y usted no lo sabe. No lo sabe. Usted no lo sabe. Mientras que el gobierno de Mami trabajaba con la ciudad de los inmigrantes, y, sobre todo, para los gersanos y las gersanas, usted se dedicaba a ir de copa. Porque, al final, que paró las copas fue su compañero Antonio Montero. Usted se hizo... Usted paró las copas con el señor Antonio Montero. Y no tuvo remordimiento. No tuvo sentimiento de culpabilidad. No tuvo humildad. Y, sobre todo, no tuvo respeto ni compañerismo. Usted es de asunto. Usted no es de asunto. Y usted, a lo mismo que engaña a su compañero, usted engaña a la ciudad. Usted engaña a la ciudad. Usted no es de asunto. Y este gobierno...